A nivel nacional es evidente la alerta por los incendios a raíz del fenómeno del niño. Con el fin de evitar los mismos acontecimientos en Urrao, se toman medidas desde la Administración Municipal. En la Administración Municipal se despidió el decreto 057 por medio del cual se prohíbe todo tipo de quemas, tanto controladas como las que no, debido al fenómeno del niño que estamos experimentando en todo el territorio nacional. Es importante mencionar que esta decisión se toma debido a que muchos de los cauces han bajado su nivel de caudal. Además, muchas de las coberturas vegetales están en un alto porcentaje de deshidratación, lo que genera que estemos propensos a un incendio. Bueno, como recomendaciones le pedimos a toda la comunidad burradeña tener en cuenta algunas actividades que normalmente se hacen a diario, como el senderismo, como los campamentos, como el paseo de olla, tomar como recomendación no hacer ningún tipo de fogatas que puedan generar pues como un incendio forestal. Teniendo en cuenta que tenemos un ecosistema tan estratégico en el municipio como es el Páramo del Sol y acatando las recomendaciones de cierre, les pedimos también a los turistas y a los locales que por favor acaten las recomendaciones de no subir, más teniendo en cuenta que estamos en una temporada de sequía, que el Páramo es más susceptible a cualquier incendio. Teniendo en cuenta el decreto, se encuentra prohibido todo tipo de quemas relacionadas también al tema agrícola, es decir, la expansión de las fronteras para uso agrícola, la quema también de los residuos que se generan pues como de las cosechas, todo este tipo de actividades queda prohibido hasta nueva orden.